En la Argentina, en algún momento, la Argentina siempre tiene una historia de contradicciones entre bandos. Pero hay que reconocer que en algún momento de los años de Cristina, esa contradicción se profundizó y que nadie la usó más que Macri. Macri explotó la grieta, políticamente, como ninguno. Ahora, eso que llaman grieta, a mí no me gusta llamarla grieta, a mí me parece que se parece más a algo más perverso, que es el juego de las hinchas, ese juego donde cada uno tira de un lado de la soga. ¿Qué característica tiene? Sí, pero eso ha provocado odio. ¿Qué característica tiene ese juego? Ese juego tiene una característica, que es que uno tira de un lado, el otro tira del otro, a la fuerza de uno se pone una fuerza similar, el efecto es que estamos siempre en el mismo lugar. ¿Y cuándo termina ese juego? Cuando uno arrastra al otro, lo tira y lo somete para llevarlo a su lado. La verdad es que una sociedad no puede hacer ese juego, no soporta ese juego. La política no puede hacer eso. Y una sociedad, la política no lo puede promover, claramente, claramente. Y una sociedad no soporta ese juego, no lo soporta. Yo estoy decidido a terminar con eso. Estoy decidido. Estoy decidido a terminar con los malos tratos, con los insultos. Estoy decidido a terminar con la palabra tolerancia y convertirla en respeto. Que alguien piense distinto a mí no me lleva a tolerarlo. Tolerar es un concepto horrible, porque es un concepto... Es una concesión. Es una concesión. Yo lo que tengo que hacer es respetar al otro. Y tenemos que respetarnos. Y yo le voy a exigir esto a los que me siguen, y le voy a exigirle también a los que no me siguen, que no respeten. Ahora, usted como presidente, ¿qué medidas concretas tomaría para hacer eso? Bueno, esto es un esfuerzo que tenemos que ejercer todos, Joaquín. Francamente. Porque este juego de la grieta ha dejado a gente de ambos lados. Sí, sí, sí. Y cada uno se ha parado en un lugar, y cada uno tira de la punta de la suga que quiere. Yo lo que digo es que esto no nos sirve. No nos sirve. Tenemos que parar los que de algún modo estamos de este lado, y tenemos que parar los que están de otro lado. Pero quienes tengan el poder, o quienes tienen el poder, tienen una obligación superior a los que están abajo. Sí, obviamente, pero lo primero que tenemos que hacer es generar este discurso de conciencia entre todos nosotros. Porque este conflicto no es solamente un espacio. Es un conflicto generalizado, Joaquín. Generalizado. Yo estoy harto de soportar el juego de los trolls, que viven tirando cosas para ensuciarme, y eso lo hace el gobierno, no lo hace otro. La verdad es que eso no sirve de nada. No sirve de nada. Yo no contesto... ¿Usted tiene comprobado que eso lo hace el gobierno? Porque el gobierno no desmiente. No, pero por supuesto, por supuesto, por supuesto. A mí me parece que yo tampoco me importa mucho discutir Macri, porque ya está Macri, es parte del pasado más reciente, pero es el pasado también. Nosotros lo que tenemos que pensar es ver qué hacemos para adelante, Joaquín. Y entonces sí entiendo su preocupación por cómo va a ser la convivencia democrática, porque es mi preocupación. Porque yo no quiero que usted se sienta mal si yo soy presidente, ¿eh? Yo quiero que usted esté tranquilo, ¿eh? Bueno, ¿cómo va a hacer su relación con el periodismo? Que viene media complicado. No, no viene tan complicado. No, 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 para nada, para nada. ¿Cuánto hace que nos conocemos mucho? Sí. ¿No? ¿Tú sabes que yo soy muy franco? Sí, sí. ¿Sabes que yo soy muy honesto? Y que planteo las cosas honestamente. Y que hablamos en privado del mismo modo que hablamos en público. Y si alguna cosa me molesta, por ahí contesto francamente que me molesta. Pero eso no es una ruptura con el buen trato con el periodismo, ¿eh? Yo respeto mucho el periodismo. Lo respeto mucho. Lo que creo también es que hay veces en que el periodismo se ejerce de un modo que para uno se vuelve medio difícil. Yo quiero serle franco. Yo a Mercedes Nietzsche la conozco hace muchos años. Tengo respeto por ella y sé que trabaja, como todos los mobileros, en condiciones difíciles. Pero la verdad es muy difícil pedirle que, por favor, sea un poquito condescendiente cuando sus compañeros quieren preguntar y ella atosiga con preguntas sin parar. Y lo único que le pedí es que no pierda la seriedad porque estaba generando un conflicto. Cuando vi cómo se planteó el tema, la verdad es que no tuve ningún empacho en escribirle a Mercedes y decirle si hice algo que te molestó, te pido disculpas. Porque nunca quise hacer eso. Ahora, es cierto, Roberto, que los periodistas... Lo de Córdoba es un episodio distinto. No, no, es un episodio distinto con el que yo no coincido con lo que hizo Manuel Pereira, pero el derecho de expresión lo tenemos todos. Sí, por supuesto. Pero, 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 Joaquín, el derecho de expresión lo tenemos todos. Pero un periodista no tiene derecho a llamarme mentiroso, como él me trató. Y un periodista no tiene derecho a ponerse en el rol de opositor mío. Puedes no pensar como él, pero declararse opositor mío y pretender hacer una, un reportaje franco es una contradicción. Dije que... Ahora, yo también... También, también, déjame que le explique algo. Los periodistas estamos precavidos y preocupados... Por lo que les pasó con Cristina. Porque lo... ¿Por qué no tomar en cuenta lo que les pasó conmigo? Vivimos seis años... Pero por qué no... Y cuando, cuando Cristina, cuando con Cristina pasaron esas cosas, ¿de qué lado de quién estuve yo? Bueno, entonces volvamos a la primera pregunta, porque acá es lo que no sabemos quién va a gobernar. Yo voy a ser el presidente. Ah, usted va a ser el presidente. Sí, y usted me conoce. Sí, sí, sí. Y usted sabe que tengo carácter y sabe porque muchos años me elogió cuando me le planteé a Cristina. Así es. ¿Ok? Yo estoy donde estaba, ¿eh? Y yo estoy igual, yo estoy igual, yo estoy igual, porque yo no he rectificado ninguna de mis críticas. Yo estoy igual. Lo único que yo hago político, usted no, pero yo sé. Cuando yo la vez pasada dije, me voy a ocupar de que solo la venganza esté presa, es porque no me pienso dedicar un segundo a mirar para atrás. Porque son demasiados los problemas que tenemos, Joaquín. Pero usted dijo también que se van a revisar decisiones de la justicia. Yo no dije eso, eso malintencionalmente se interpretó así. Voy a decirse alguna vez más, porque puedo decírselo. Hoy me preguntaban en un almuerzo qué iba a hacer con la corte. Nada, qué iba a hacer con la corte. No, bueno, pero la corte, nada hay que hacer con la corte. La corte tiene cinco jueces dignos. Los tres que quedaron de la gestión nuestra y los dos nuevos. A mí me puede gustar más o menos, como Rassenkratz resuelve, pero la verdad es un hombre con antecedentes académicos absolutamente incontrastables. Y a mí no me preocupa, porque yo veo sus fallos y sus fallos tienen fundamentos. Por ahí no me gustan los fundamentos, pero son fundamentos. Nada hay que hacer con la corte, absolutamente nada. Hay que dejar que la corte funcione, simplemente. Ahora, ha habido, ha habido... Usted habló de los fallos sobre Cristina, que había que cambiar. Claro, esos no son los de la corte, ¿no? Pero yo marco esta diferencia. Así como digo que en la corte suprema no hay que hacer absolutamente esta diferencia, así como digo que en la corte suprema no hay que hacer absolutamente nada, porque nada hay que cuestionarles a la conducta de esos jueces, le digo también que hay casos en la justicia federal donde la justicia ha dicho cosas increíbles. Recién hablamos del caso de Cristóbal López. Yo no sé si Cristóbal López es inocente o culpable. Lo que sí le puedo decir es que en un sistema, en un Estado de Derecho que funciona a pleno, no tiene ningún motivo para llevar dos años preso, ¿eh? Ninguno, ¿eh? Que las detenciones arbitrarias han sido una regla de la justicia federal. Le debe 16.000 millones con los intereses. Bueno, yo le acabo de contar que hoy venía escuchando por radio que una pericia que hicieron ha reducido ese monto a 600, pero da lo mismo, porque de ver 600, 8.000 o 18.000, da lo mismo. Aún así, son delitos absolutamente escarcelables que pueden llevarse adelante las investigaciones con la gente en libertad. Y nosotros eso fue una conquista en la democracia que preservamos. La detención solo procede cuando la culpabilidad está declarada, no cuando es presumida. Y acá hay gente que lleva años detenidas con procesos abiertos y sin sentencias definitivas. Bueno, debido es el otro. Hay muchos, no solamente hay muchos, hay muchos, hay muchos. Pero, a ver, pero... Pero, Joaquín, esto que yo estoy reclamando, esto que yo estoy reclamando... Usted, profesor de la facultad, sabe que hay dos causas por las cuales se justifican la prisión preventiva. Una es la posibilidad de fuga y la otra es la posibilidad de interrumpir la investigación o obstaculizar la investigación. ¿Y quién ha demostrado la vocación de fuga si todos se han presentado cada vez que la justicia lo nombró? Lo citó. ¿Dónde está la vocación de fugarse? Es una cosa que se les ocurrió. Pero puede ser también que esté... Bueno, con ese criterio... Con ese criterio... Obstaculizar la investigación puede ser que esté... No, la obstaculización es un fallo. Es una interpretación que he hecho irursum, donde dice que uno puede tener resabios del poder que tuvo, que pueden influir en la búsqueda de pruebas. ¿A usted le parece que un año preso a una persona le tiene que haber alcanzado la justicia para buscar la prueba que hacían falta? Joaquín, por favor. Es de una arbitrariedad manifiesta. ¿Usted quiere que todos los precios estén en su casa? No, yo quiero que se haga justicia. Si a usted mañana lo denuncia y lo detienen, voy a reclamar por usted también. Yo no defiendo gente, defiendo Estado de Derecho. ¿Qué políticas distintas de Cristina diría usted? ¿En lo económico, en lo político? Pero yo no... La cosa es que mi referencia no es Cristina. Mi referencia es el presente. ¿Pero crees que a Cristina en la fórmula? Y dijela, pero Cristina tuvo su época de presidente y ya lo resolvió, Joaquín. ¿Por qué me imite con Cristina? ¿Usted se metió con Cristina? No, Joaquín, no es así, Joaquín. De verdad se lo digo. La verdad que honestamente nos conocemos hace mucho y me llaman la atención estas preguntas. Pero yo se las voy a contestar. Yo se las voy a contestar. Joaquín, en algún momento llegamos a la conclusión de que yo era para el presidente de la Argentina la mejor opción. Lo hablamos con Cristina y decidimos hacerlo. Cristina es una dirigente política de mucha magnitud en la Argentina. Claro, sí. De gran magnitud. Y la verdad es que es alguien que quiere colaborar a sacar a la Argentina de este tema. Y la verdad es que yo no sabe lo que celebro que me ayude a hacerlo. Bueno, pero a ver, por eso lo que yo le pregunto es qué haría distinto tomando el gobierno de Cristina como referencia anterior. Y muchas cosas, y muchas cosas, Joaquín. Si yo estuve en contra de muchas de las cosas que hizo Cristina. Porque en plan política económica... ¿Usted piensa que no voy a poner el cepo, seriamente, después de todo lo que critiquese? No, pero a mí que últimamente los economistas suyos estaban peleando entre ellos. Ni él se enconquisitó. No, no, eso es una pelea de economistas. Es una pelea de economistas que data de un conflicto del año 2013. No importa. Digo, pero eso es un conflicto de académicos y economistas. No es un problema mío. No estamos, nadie está peleando. Nadie está peleando. Y además Axel es candidato a gobernador, no es candidato a ministro. Es candidato a gobernador. Nadie está peleando, nadie está discutiendo. Eso es lo que quieren presentar algunos medios y algunos comunicadores. Eso no es verdad. Pobre Nielsen, usted lo consultaba. Lo consulto. Lo consulta. Y está trabajando conmigo. Él fue el que dijo en un reportaje grabado... Sí, sí, que era un ignorante... Sí, sí, se equivocó, se equivocó mucho. ¿Usted cree que eso es una manipulación del periodismo? No, es un error de Nielsen. Sí, claro. Por eso le pregunto, ¿qué haría usted como político? Porque usted me dice que su prioridad va a ser resolver los problemas económicos, sobre todo de la gente. Y yo veo que la Argentina, con Macri o con usted, después del 10 de diciembre va a tener problemas. Sí, claro. Todos los que va a dejar Macri. Bueno. Sí. Dígalo, dígalo, dígalo. No, y todo lo que es un momento también... No, 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 no. Todo lo que dejó Macri, no, no. Dígalo y seamos justos, Joaquín. Seamos justos. Pero es que no me puede hacer decir la mitad de la verdad. La mitad de la verdad es que... La mitad de la verdad... Quiere que pactemos la verdad. Mire, Cristina dejó tres problemas en la Argentina. En la economía argentina. El CEPO, la inflación y el déficit fiscal. Bueno, no es poco, ¿eh? Ok, revisemos. El CEPO, ¿cómo lo resolvió Macri? Lo levantó. Y responsablemente el primer año tuvo 40 puntos de inflación. ¿Cómo resolvió la demanda de dólares que el CEPO evitaba? Empezó a tomar deuda. ¿Cómo terminamos? Con un classoga al cuello. Endeudado el 95% del PBI. Cristina le dejó 25 puntos, 26 puntos de inflación, dicho por... Por medio de 2% mensual. 2% mensual. Ok. ¿Cuánto estamos? En 55. ¿Qué tiene que ver Cristina en esto? Cristina le dejó 1.8, en algún caso, en otro caso 3 puntos, según usted lo toma, de déficit fiscal. 1.8 es lo que dice el INDEC este, ¿eh? No, yo, el INDEC actual. Tenemos más de 6 puntos de déficit fiscal. 6 puntos, Joaquín. ¿La culpa de Cristina? Joaquín, por favor, si ya empezamos serios. El gobierno acaba de decir que el déficit es... ¿Ha cumplido la meta con el Fondo Monetario? El déficit primario. Ah, pero el déficit fiscal no es el déficit fiscal. Ah, bueno, porque usted tiene que pagar la deuda. Claro, pero yo le estoy diciendo que Cristina tenía 1.8 de déficit fiscal, no déficit primario. Y yo protestaba. 6 puntos y medio no va a dejar Macri. Ahora, usted me confunde... Pero usted no ve nada, ¿no? ¿Usted se dio cuenta lo que pasó? No, no, no. Le pregunto, ¿usted se dio cuenta? Usted me confunde porque la mayoría de los economistas dicen acá, en este programa, que Cristina dejó un déficit de 7 puntos. Eso no es lo que dice el INDEC de Macri, que además hizo correcciones sobre las cuentas públicas. No es lo que dicen. Bueno, está bien. Bueno, está bien.